Impacto con Sergio García Bienvenidos con ustedes, Impacto por Telecaribe, lo mejor de ti Con un volante, un cambio y un retrovisor, estas mujeres transportan con habilidad y destreza a sus pasajeros Mujer al volante, peligro constante Un popular refrán con el que los hombres han estigmatizado la capacidad que tiene una mujer de conducir cualquier vehículo Hoy me enorgullece presentarles a un grupo de valientes guerreras que dedican su vida a ser mujeres taxistas Mujeres al volante, son estas luchadoras que han dedicado sus vidas al servicio de transporte de taxi Una labor poco vista en las actividades femeninas Bueno, desde estar manejando ya taxi tengo más de tres años Bueno, esto llegó a mi vida, fue digamos que una decisión, una oportunidad que tuvimos Mi esposo y yo en un crédito al comprar un carro En ese momento en realidad no teníamos quien lo manejara Y para mí fue fácil, por lo que ya sabía manejar Esa fue de pronto la manera como llegó esto a mi vida Pues como taxista voy para tres años Y como conduciendo llevo ya más de 15 años de conducción Bueno, a raíz de que mi vida había quedado sin sentido Porque un bus atropelló a mi hijo Y mi hijo muere Y mi hijo muere Mi hijo tenía 27 años Entonces mi vida después como quedó vuelta a nada Es un dolor terrible Entonces yo le pedí a Dios que le diera sentido A mi vida Y él fue el que me puso en esto Porque en esto tengo oportunidad de conocer tanta gente Y de pronto escuchar cosas Darle una voz de aliento a alguien que la necesite Y es muy bonito Es una experiencia hermosa Y me siento bien en esto Ver a estas mujeres al volante Causa extrañeza entre quienes se encuentran a su alrededor Desconfiando en la capacidad que poseen Al conducir con destreza un automóvil Siempre los usuarios se sorprenden ¿Eso es tú una mujer? Al ver que es una mujer la que está manejando Por lo menos, o sea, casi todo La mayoría de todos los pasajeros Ay, si es una mujer Pero vamos a ver cómo conduces tú Porque las experiencias que uno tiene de las mujeres Que son que ellas son distraídas Que son no sé qué Que hablan mucho por el celular Que se maquillan mucho Que son trastes por manejar Eso es todo lo que le dicen a cada vez que se monta un cliente Tengo una anécdota Con un muchacho en una época de carnavales Él solicitó el servicio Yo fui y lo recogí a su casa Al momento, pues, él de salir Enseguida le vi la cara O sea, que cambié enseguida el semblante completamente Y hasta los labios se los leí cuando dijo Eso es una mujer Quedó aterrado O sea, no sabía si era un disfrajo O realmente era una mujer Un muchacho que me Que iba para el aeropuerto Iba atrasado Y me dijo que ya no iba a llegar con tiempo Porque iba manejando una mujer Yo le dije que en 20 minutos llegábamos al aeropuerto Entonces me dijo Bueno Está bien, pues, vamos Se montó Y cogí toda la circunvalar Y le di la lección De que en 20 minutos llegamos ayer Y entonces cuando se bajó Me felicitó Me dijo que Que me felicitaba Que porque En realidad fue una cosa Que él nunca empezó Bueno Se bajó y se fue Muy contento Llegó a su final Bueno De pronto lo más difícil Es que Le encuentre uno A alguien que le grite en la calle Vete a lavar los platos Voy a atender a tu marido A mí me han gritado eso Ya Claro que muy pocas personas Pero entonces Yo digo Pero por qué Si yo no tengo marido Entonces dice Búscaselo Entonces así Pero ya yo no le paro bola De pronto cuando empecé Me molestaba Que me dijeran esas cosas Pero no Ya no Yo Me da hasta risa Yo digo Si yo no tengo marido ¿Cómo me andas? Y que me hagas lavar los platos Y yo lo dejé limpio Estas mujeres manifiestan Lo difícil Que es ser una mujer taxista En medio de la fragilidad Que las hacen más expuestas Al peligro del día a día Yo digo Que los peligros Pueden ser un atraco Que uno Yo digo Que de pronto No se sabe defenderse Y le vayan a hacer un daño No aburro por eso Pero eso no Y como son esos pasajeros poquetos Como le dicen a usted No, yo sí Entonces el poquetaje es esto Pero regálame tu número Algún día Alguna carrera Y yo claro Yo no tengo problema Y yo no No, no Mi esposo no es el otro Pues yo llegué Busqué la carrera Y cuando Estoy esperando la carrera Vi que va a un señor Ayudando al Al otro señor Hablando y hablando El señor me dice Que Que cuánto vale Una Una noche mía Si yo me quedo Si yo me quedo Con él toda la noche Y yo le dije Pues yo no estoy En este oficio Para venderme Yo hasta ahora No me estoy vendiendo El señor Me dice que No, yo nada más Simplemente quería Nada más hablar contigo Toda la noche No importa que no me hicieran nada Ya finalmente terminó La carrera Esa fue Es la única anécdota Que yo he pasado Así que El otro factor sería También que Hay muchos hombres Que son muy machistas Que son muy groseros Entonces pronto A uno le vaya a contestar Una cosa O le vayan a salir A uno Dándole un mal golpe Como a mí me ha pasado Yo me he enfrentado Con hombres borrachos Porque la verdad La mayoría son borrachos Que le quieren faltar Respeto a uno Y uno tiene que Defenderse de eso Y también es el otro El peligro que yo Que a veces yo Me he evitado Porque Ustedes prefieren Mejor no coger Una persona de hombres Borracha Y la otra es el atrás Estas taxistas Pertenecen a una Reconocida empresa Que presta un confiable Y garantizado Servicio de transporte Que ha dado Oportunidad A estas mujeres De ganarse la vida De una manera Diferente Llega una etapa De la edad En que ya uno Casi no lo quiere Vincular ninguna empresa Estaba en la casa Sin hacer nada Un día Vi en el periódico Un aviso De la gobernación Que necesitaban mujeres Que supieran Cuando se tuvieran licencia No importaba No importaba La clase de licencia Que tuviera La inseguridad Que hay en la calle Con los taxis No registrados Puede acarrear Lamentables hechos Como el que se encontró Gloria Pinedo Se monta una niña Como de 17 años Y yo veía Que ella por celular La palabra era Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Entonces yo esperé En el momento Que ella ya dejó De hablar Y yo le dije ¿De qué tienes miedo? Me dice Voy al ginecólogo Y yo le dije Pero estás muy niña Te lo autorizaron Me dice Es que tengo que ir Porque anoche El sábado Fui violada Por un taxista Me dice Sí Yo estaba en una reunión Con unos amigos Y ellos se pusieron Pesados Y salí Y pasaba un taxi Estiré la mano Y me monté Y el tipo Abusó de mí Estoy maltratada Tengo miedo De que me haya pasado Alguna enfermedad Entonces yo le dije Que Que bueno Que le pidiera mucho A Dios Que la llenara Porque eso es Una marca horrible Ya Yo le digo Que la verdad Es que está más seguro De montarse con una mujer Que con un hombre Porque Nosotros somos muy cuidadosas En manejar Yo por ejemplo Yo me siento así Que soy muy cuidadosa Para manejar Y más cuando hay Personas de tercera edad Que yo sé Que uno Porque ahí Nos han comentado Pues muchachas Que se montan conmigo Que dicen Prefieren mil veces Que vuelan mujeres Al volante Que hombres Porque los hombres Son unos bruscos Para manejar Sin duda Estas valientes guerreras Nos demuestran Que la mujer No es un peligro constante Sino un talento Al volante No, no Nada de eso No, la mujer Al volante No es ningún peligro En verdad O sea, en realidad Estamos muy capacitadas Para desempeñar Este oficio Y muchos más Y hacerlo Hasta mejor que ellos Impacto Con Sergio García